¿Necesitas 13 más? Me parece a mi que este capítulo se me va a quedar o bien muy largo o bien de exploración pero quiero explorar se que os he dicho que quiero ir también a la iglesia directamente que sudo de estas cosas pero es cuando pasas X zonas como que se pone a cargar el juego ¿Otro fantasma? Ah... Brad Vale, ahora cuéntame ¿Qué ha pasado? No lo sé Salimos a tomar una copa y... no fue solo una sino una tras otra hasta... a saber cuánto bebimos No me acuerdo bien Creo que cogí el coche para llevar a Ricky a Laura a casa y... Entonces, entonces... Madre mía, los maté Nunca me lo voy a perdonar Ni siquiera estás seguro de lo que has hecho Tú mismo lo has dicho, no te acuerdas bien Puedo echar un vistazo por aquí a ver si encuentro algo que llame la atención Dios mío... ¿Qué he hecho? No, es otro fantasma en apuros Aquí tengo algo Inspeccionar la matrícula Brad Este tiene que ser el coche de Brad No tiene buena pinta Falcón Debería irme a casa... Ya... Iré por sitios bien iluminados... Aquí no hay nada Así fuera de la zona Es por aquí Las brujas de verdad no llevaban esos sombreros Dos de tres pistas encontradas A ver... ¿Y qué me falta? El coche Aquí esto... Que no te enteras Xavi Un bolso No es mucho, pero algo es algo Ticket de gasolinera La gasolinera no está lejos Debería echarle un ojo ¿Y dónde está la gasolinera? Aquí hay un gas Aquí está la gasolinera La he encontrado de... Mira, de casualidad Revelar Mujer repostando Pues sí que te emborrachas con nada, ¿eh? Vale... Aquí tengo uno Y aquí tengo otro Que intuyo que será su otro Mujer repostando Conmigo Botando Hombre vomitando Tengo un saludo Por ejemplo Si, es verdad Si, un taxi Eh, digo, un taxi ¿Qué? La gasolinera Sí Esa es Vale Vale Es tan extraño Ahora estás vivo Ahora ya no lo estás Esto no me dice nada de interesante ¿Y tú? Aquí Pedazo de luz trasera Y un golpetazo en el coche Antes me acerqué aquí, tío, no me salió Pero no me fijé Vale, primero tú No Aquí Y ripotando Sí que tenía las pruebas Me asustaron al oír ese ruido ¿Qué podría haber sido? Tengo que volver Influenciar ahora este ¿Qué recuerda del accidente? Ruido misterioso ¿Qué ocurre en el coche? Joder No tendría que haber dado Semejante portazo Este cristal lo voy a pagar caro Estaba tan harto De aquellos borrachos ¿Se creen que esa vomitona Se va a limpiar sola? Esa clase de idiotas No son buenos para el negocio No debería haber dejado Que la chica se pusiera Al volante en tal estado Tendría que haber llamado A la poli Entonces Brad No era el que conducía Era Laura No puedo cambiar el pasado Pero le aliviará saber Que él no estaba al volante Vale, ya puedo volver Seguramente este vídeo Lo hayas tenido bastante editado Porque está dando Muchísima vuelta por el escenario Encontrando objetos Encontrando fantasmas Bueno, en fantasmas Solo os he encontrado Dos Pero con este en particular Llevo mucho rato Dando vueltas ¿Te acuerdas de una gasolinera? Pues sí Recuerdo que paramos a repostar Hicisteis algo más que repostar El dependiente se mosqueó bastante Por tener que limpiar el vómito De tu amigo Rick Tú intentaste llamar un taxi Madre mía No me acuerdo de nada de eso Cuando el dependiente salió Hecho una furia Vosotros os marchasteis Y fue Laura A quien se puso al volante Entonces ¿No era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre Yo tengo mi parte de culpa Pero por lo menos Sé que no todo fue culpa mía No sé Qué decir Gracias Venga Vete con Jesús Hijo mío Vale Vamos a la iglesia De una puñetera vez La iglesia está por allá No por aquí Vamos a la iglesia Cada X zona Se pone a cargar el juego Y en esa parte Pega un bajón de FPS Interesante Más sellos Más sellos de estos Una placa histórica No puedo ir por ahí No voy a ir por ahí Era de prueba Hombre Me ponen muchos escondites Aquí creo que hay otro Objeto de esos No No me parece ver brillar Nada Pues por aquí De aquí a acá Por aquí no puedo ir Mira Hola gatito Necesito nueve más Para desbloquear la historia Aunque seguramente me falte Siempre uno Vale Pues Más vuelta Por aquí Mira Esa la carga zona Estoy en la zona de De mi muerte Vale Estoy a 15 metros ¿La iglesia es esto? ¿Me estás vacilando? Ah no no Que es por aquí Vale Que es el marcador De por aquí Xavi Por aquí Vale Aquí si recordáis Encontré lo de mi vida Otro recuerdo Otro recuerdo de Julia Un día duro para Ronan Me costó lo mío Sacárselo Pero al final Me confesó Que en el trabajo Un tal Baxter La tiene tomada con él Sin ningún motivo aparente No sabe por qué Le tiene tanto odio Ronan nunca ha hecho nada Que pudiera ofenderlo Pero Baxter Tiene una opinión Muy negativa sobre él Y es imposible convencerlo De lo contrario Hay gente que no cambia nunca ¿Qué tal agentes? Depende menos De lo que es capaz la gente La verdad sobre Baxter Vale Por aquí Ya pues está haciendo Bastante investigación Si los fantasmas Dan un poco de Mal rollito Puedo dar la vuelta Seguramente tengo que ir por ahí Pero quiero investigar Un momentito Esta valla En la cual No hay nada Pero da igual Lo quiero investigar Vale vamos Por aquí Vale aquí tengo un objeto Y sitios donde esconderme O sea que va a haber demonios Pensamiento de Julia Ese tatuaje Ese tatuaje De un coche No hace falta Que le pregunte Por el tatuaje Del coche robado Lo odio Me parece vulgar Y él sabe Que no me gusta nada Supongo que es demasiado tarde Lo malo De los tatuajes Es que siempre Te puedes Es que siempre Te puedes arrepentir No puedo pasar Por ahí dentro Revelar Vale vamos al objetivo Me parece a mi que tendría que hacer los vídeos de una hora De este juego Porque es un juego lento Un fantasma Oye ¿Necesitas ayuda? Si puedo hacer algo por ti Yo no sé cómo he llegado hasta aquí Ni qué lugar es este No consigo recordar lo que me pasó ¿Por qué me siento así? Lo siento muchísimo Pero si estás aquí Es porque has muerto Lo sabía Mira Yo estoy igual Antes era detective Así que si quieres Puedo echar un vistazo A ver si encuentro algo Que pueda orientarte Pero Pero Es que no sé Por dónde Podrías empezar ¿No te acuerdas De nada? ¿Ni lo más mínimo? A veces El menor De los detalles Es la mejor pista Había Mucha gente He pasado por una Y una barca Todos estaban muy asustados Y Recuerdo ver el nombre Monohanset Por algo se empieza Veremos qué puedo hacer Espero que he pasado por ahí antes Vale Aquí primero tengo uno Un testimonio sobre los ojos del asesino La testigo solo pudo ver La cara del asesino Durante unos instantes Estaba oscuro Pero parece que se trata De un varón de raza blanca Con los ojos azules He salido de la zona Para encontrar pistas Inspeccionar Velas Fotos marcadas Supervivientes Del Mohanset Parece que están ahí Celebrando la costa Que han sobrevivido Aquí puedo subir Y me salgo de la zona Vale Esta es su necrológica Dice que murió Cuando la barca En la que iba Se volcó Y se hundió Nunca encontraron Su cuerpo ¿Qué hacía En la barca? Parece un homenaje O algo así Seguro que se han dejado Más cosas por aquí Si las encuentro Quizá pueda poner Esta historia En orden Me faltó una pista Pero me salgo De la zona Y si Un momento Nada Me falta una pista Igual Si pego la vuelta Por aquí Puedo ver algo Pero no Es aquí Es aquí No puedo hablar Con la mujer Aquí hay un palo Aquí Revelar Te tengo Hay una nota Te echaremos De menos Eres una heroína Para todos nosotros Para todos nosotros Parece que varias personas Le deben la vida ¿Cómo murió la mujer? Necrológica del periódico La foto La foto es marcada Y el homenaje No, el homenaje no Las flores Las flores Cuando el Monohanset Se vino a Piki Ella no fue una víctima Sino una heroína Salvó a mucha gente Antes de que la barca En la que iba Se hundiera Se merece saber Cuánto se lo agradecen ¿Has encontrado algo? Ese nombre Del que te acuerdas Monohanset Es un barco de vapor Que se hundió Cerca del puerto De Salem Si no fuera por ti Habría muerto Mucha más gente Eres una heroína Pero si los salvé A todos ¿Cómo Morillo? No, no, no No conseguiste salvarlos A todos Pero lo intentaste Tu barca volcó No sé nadar Seguro Que me ahogué Lo siento No No lo sientas Gracias a ti En lugar de miedo Y tristeza Sentí orgullo Si no fuera por ti Nunca lo hubiera sabido Gracias De corazón Un placer ayudar Vale Ve con Alá Vamos a la iglesia De una puñetera vez Ahí tengo tres cositas Por una Una placa Y por otro lado Algo de mi vida Nadie me ha hecho sonreír Como tú Julia Un recuerdo de Julia Un día en la playa Las fotos que nos sacamos De la playa Salieron genial A pesar de que Casi era de noche En especial Me gusta la que le hice A Ronan Con la puesta de sol Puede que no se le vea Muy bien la cara Pero su silueta Es inconfundible Y hace que todo A su alrededor Luzca mejor La oficina de turismo Podría usar esa foto Para promocionar La playa de Salem Vale Vamos a la iglesia Entrar Cuando te das a la fuga Necesitas un refugio Un lugar donde no te pueda ocurrir Nada malo Pero jamás podrás huir De las preguntas Te seguirán a todas partes Que hay una boda O que hay un funeral Tengo que averiguar Donde está la testigo Aquí tengo algo Revelar Una sierra Si necesitas 10 Yo nunca encontraré Las cosas Por ahí no puedo ir Por ahí arriba Si puedo subir ¿Un cuervo? Un pensamiento de Julia No puedo dejar de creerle Él es quien es Y yo no puedo evitar Lo que siento Intento apartarme de él Intento apartarme de él Ser razonable Buscar a alguien Con quien pueda llevar Una vida normal Pero no dejo de pensar En Ronan No me lo puedo sacar De la cabeza Es amor de verdad Me gusta saber Que tanto escondite Por aquí Preguntar Eso tiene que oler A podrido Eso tiene que oler A podrido Tiene un olor Delicioso Huele a ella ¿Por eso Te dedicas A saquear Su armario? No, no, no Las cosas del armario Son demasiado nuevas Además Seguro que se daría cuenta Si alguien Lo revolviera Esperé hasta que las tiró Siempre se me ha dado Bien esperar Y mirad A veces se da la vuelta Como si supiera Que la estoy observando ¿Y qué pasaría Si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado En el pasado Haría lo mismo Que con las anteriores Y seguiría Adelante Con otra Puto enfermo Seguir adelante En este lugar Puede ser más difícil De lo que crees Por lo menos Está bien iluminada Y no estoy sola Oye Búscate a otra chica Esta es mía ¿Dónde estará? ¿No había una pista Sobre la iglesia En el apartamento? La foto ¿Dónde está la foto? ¿No? Aquí coño Iglesia No la vi ¿Cómo estás? ¿Podría quedarme aquí Durante algún tiempo? Oh claro La iglesia está Para ayudar Tenemos un ático En el que te puedes quedar Lo que quieras ¿Está viviendo en el ático? Será mejor Que le haga una visita Me tengo que subir Al ático Otra sierra No voy a encontrar Las todas Pero Mira Sálvanos En el fatídico Día del Líbranos De las gas Si de verdad Hay alguien allá arriba Por favor Vela por nosotros Pensamiento De Julia El sombrero De Ronald Ante ayer Vimos varias películas De gángsteres En blanco y negro Aún no me puedo creer Que él no las hubiera visto nunca Para mí Lo mejor Son las escenas románticas Para él Las de tipos duros Al día siguiente Le compré Un sombrero Un sombrero Fedura O fedora No digo que sea El gorrito de gángster El gorrito que lleva Al principio No parecía muy convencido Pero desde que se lo puso Forma parte de él Creo que no se lo va a quitar nunca Aquí tengo algo más Cuando nos casamos Seguramente Ahí lo tienes Hay una promesa De la que nunca Me arrepentí El día de la boda 3 de 7 Escura Cuando se calme Le preguntaré Por qué necesita Quedarse aquí Ya no sabes Pero te puedo utilizar Para pasar de zona Gracias Gracias El ático debe estar arriba El ático debe estar arriba Debes ir por ahí Rectorio Subimos Tercer piso El gato vino por aquí Antes de ir por aquí Quiero volver atrás A ver señor Yo me he devuelto Un momentito Que quiero comprobar Un par de cosas Que me ponga bien Esa zona Es una zona nueva De carga En esas partes Se pone a cargar el juego Y me bajan los FPS Es cosa mala Yo que será independiente De la calidad Otro serrucho Encontra 8 más Los estoy buscando Pero me va a pasar Como antes Que me quedé a dos velas Cuando me faltaba solo uno Si recordáis Podría subir por aquí arriba Hay un lado Que no podía Pero por aquí Si que podía Estoy seguro De que tiene sorpresa ¿Ves? Te lo digo Una placa histórica Es esto ¿No? Si Vamos a investigar Por aquí Por ahí No puedo pasar Casi Vale Vamos a donde Estábamos yendo No No Mierda 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 Encima es un quicktime Me intuyo que si fallo Me jodo Venga Llévame de vuelta No, no tío Por Querer Querer leer la mente Mientras estás leyendo La mente No puedes Dejar de poseerlo Me estoy comiendo Ahora unos frames Porque estoy pasando De zona a zona De zona a zona Y me estoy comiendo Los tiempos de carga De momento De momento lo que es el juego Me está gustando mucho Me parece bastante original La idea de juntar El tema de investigación Con el tema de fantasmas Subimos Puedo poseer al gato Para subir arriba El tuyo Pero antes de eso Me gusta investigar ¿Cómo quieren que cocine Un manjar En estas condiciones? ¿Le pasa algo al respiradero? No Se quedaría con la boca abierta Si lo viera jugar Me importa un pleno Con el gato Si lo poseo Puedo meterme por ahí Igual me es indiferente Otro más Necesitas tiempo No sabía yo Que había un fantasma Vale, ya está Mira, ahí tengo Un trasierro De estas Mi hija se va a casar Con el amor De su vida Eso es lo que importa Eso es lo que importa Primero Es que Seri no se crió Entre gente Tan escandalosa Y me preocupa Que eso apete A su relación No puedo pasar por ahí Seguro que algún día Aquí también se da Una Que también será una vale, esto es donde pasé con el cura el otro extremo, voy a poseer al gato vale, usa el gato, manté un salete para correr mientras pases al gato no quiero ser quisquillosa, pero a esto le llamas un centro de mesa lo siento señora, a mí me encargaron un arreglo de tipo puritano sin más detalles pero míralo bien, ¿tú te crees que esto es puritano? si la mitad es de plástico ¿acaso existía el plástico puritano de los colonos? no pensé que hubiera que ser tan estrictos no, no lo cruzaste mucho, ¿verdad? el verdadero puritanismo es orgánico y rústico a la vez que de buen gusto como un Salem, esta es una porja al estilo de Salem porque estamos orgullosos de nuestras raíces ¿no sientes orgullo al rey? ven con papi lo sabía sube, gato ahí ya está vamos, gatito, gatito parece ser que no me sirves de nada aquí ya está lo que necesito es llegar allá arriba ¿cómo llego allá arriba? ah, ya creo que se como con seres vivos puedo pasar puedo pasar las zonas de demonios el gato es como el cura ¿no? ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedo llegar ahí? Mira tú Mira tú Lo que he descubierto Sin darme cuenta Dios bendiga a los gatitos Y ahora subo Con mi super gato Y llego al ático Muchas gracias gatito Esto es el ascensor Por donde subió y ya Por fin Ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves Cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? ¿Por qué? Poseyéndola Influenciar ¿Qué podía hacerle pensar en el campanero? Esto Sal Sal de una vez Joder Si vuelves a poseerme Te voy a... No tienes derecho A hacerme cargar Con tus asuntos pendientes Estoy buscando a mi asesino ¿Vale? Un tipo Del que te salvaste De milagro Hace una hora Y si... Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? ¿Y oírme? Hostia Eres una medium Vaya Pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar Al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado Con mi familia? Ayudar a la Poli Con su trabajo No es un privilegio Ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, sí Lo entiendo Eres una chica dura Pero él lo es más Ya has visto Lo que es capaz de hacer Y viene a por ti O a por alguien cercano Quien él quiera ver muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar Un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó fue horrible Y me salvaste la vida Así que ¿Qué quieres? Guay ¿Te puedes ver? ¿Por qué iba el asesino por ti? Ese cabrón me mató Porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees Que te estaba buscando? Seguramente ese tipo Estaba buscando a mi madre No a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos Porque fuera así No a todos les gusta Llamar la atención ¿No conoces al asesino? No creo ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es Como yo Solo que usa nuestro don Para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso En el punto de mira ¿Cómo se ganaba la vida? Ah Quizá la conozcas La policía la contrató Por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra Y dice algo de un cuaderno Sobre El caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga Seguro que anotaba ahí Sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Muerta Quizá Nunca se iría sin más Sin decirme nada No sé dónde está Pero sé Que el campanero Tiene que ver Con su desaparición La prueba es que Haya venido esta noche Ya Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor No ayuda ¿Qué hacías en el apartamento Esta noche? Vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa Serlo Pero estaban las maletas medio hechas Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más Conoces al asesino Por preguntar ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis Estáis tan desesperados Que vais por ahí Preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo A la que le acabo de salvar la vida ¿Y por qué no vives ahí? ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú No me deja en paz Quieren que les ayude A contactar con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo En el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú Me encontrarían Yo a tu edad Tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro Es peligroso que estés sola Necesitas a alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte A dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y te lo agradezco de verdad Pero tú tienes tus problemas Y yo los míos Aquí estoy Toma llaves Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barrio Si tu madre está metida En todo esto Hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz Grito poderoso Seguro que sabe algo más No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Lo que le hizo al testigo ¿El gato? ¿Dónde está mi gato? Eh, mierda Me va a cerrar la puerta Por aquí Me he cerrado la puerta Ahora de aquí No, la hostia Vale, por aquí Ahora demonios, ¿no? No ¿Ya te vas, hija? Sí, lo siento Volveré pronto No me esperé Ten cuidado, hija Vamos, Ben Ya tengo Parece que hace frío aquí Esta noche Venga Muchas gracias, jefe Demonios Genial Voy a distraer a los demonios Activando ciertos objetos Que captarán su atención Y terminarán por pasar Y te permitirán pasar Desapercibido A menudo los cuervos Son muy útiles Para distraer a los demonios Vale Para aniquilar a los demonios Vienes a hacer caca Ven con papi Amigo Vamos Vamos Fuera Salir Y ahora ¿Qué? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿No? ¿No? Vete Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. ¿Has ido a la comisaría? Eso es. Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno. Seguro que nadie se da cuenta. ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? ¿Te ha comido la lengua al gato? Hora de volver a la comisaría.